Buenos días, hoy es sábado 15 de julio y esta es la mejor información para empezar el día con Meganoticias Zacatecas. Termina una semana más y lamentablemente los homicidios dolosos se siguen registrando en la entidad zacatecana, y es que esta semana se han registrado al menos 5 muertes intencionadas y en lo que va del mes de julio ya se concretan al menos 20 muertes. El próximo 19 de julio los niños y niñas de los planteles de educación pública en Zacatecas se preparan para disfrutar de sus vacaciones. Ante esta fecha, la titular de la Secretaría de Educación del Estado, Maribel Villalpanduaro, aseguró que se están tomando medidas para garantizar la seguridad de las instituciones educativas durante este periodo. Luego de que este medio de comunicación recibiera varias denuncias sobre la operación irregular del rastro municipal de Zacatecas, el presidente municipal Jorge Miranda Castro manifestó que se hacen supervisiones exhaustivas, sobre todo en esa temporada donde el calor puede perjudicar el manejo de la calidad de la carne. El secretario de Turismo en la entidad, Leroy Barragan Ocampo, dio a conocer que el número de pasajeros vía aérea ha aumentado de manera considerable. Los vuelos vienen llenos de todos los destinos de Estados Unidos, por lo cual se busca incrementar los ascensos en Zacatecas y hacia otros destinos de la República Mexicana. Como parte del programa de festejos con motivos del 30 aniversario de nombramiento de Zacatecas como Patrimonio Mundial de la Humanidad por parte de la UNESCO, se estarán convocando artistas para la realización de nueve murales en diferentes espacios públicos. Ahora usted ya está bien informado para empezar el día con Meganoticias Zacatecas.